Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a un lado, será muy divertido, cinco abajo, hagamos una fiesta, cinco adelante, vamos todos, contemos, uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, 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 ah, todos aquí nos divertiremos, hi-fi. ¡Vacaciones! ¡Vacaciones tendré! ¡Me voy, me voy de una vez, me voy, me voy, yo viajaré, me voy, me voy y jugaré, todo el día lo haré, no pararé, ¡vacaciones tendré! Voy a nadar, o así navegar, nada hacer, o salir a pasear, me iré a dormir si cansado estoy, y desayunaré en la cama tardes, porque me voy, 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 patraciones tendré. Me voy, me voy de una vez, me voy, me voy, yo viajaré, me voy, me voy y jugaré, todo el día lo haré, no pararé, ¡vacaciones tendré! ¡Vacaciones tendré! Me voy de una vez, me voy, me voy, yo viajaré, me voy, me voy y jugaré, todo el día lo haré, no pararé, ¡vacaciones tendré! Hola, soy Stevie, hola, soy Loren, hola, soy Feli, hola, soy Tim, hola, soy Casey, y juntos somos HiFive! Ha, y, a, ¡vioulder! Oh, mira, Chini, creo que tu planta necesita agua. Lo sé, Casey. Todo mi jardín se ve como si estuviera muy sediento. Hace mucho tiempo que no llueve. Eso es verdad. La lluvia se fue de vacaciones. Desearía hacer algo para que la lluvia volviera. Oye, ¿y si hacemos la danza de la lluvia? ¿La danza de la lluvia? Sí, hacemos que vengan nubes mágicamente para regar el jardín. Casey, ¿realmente existe eso de la danza de la lluvia? Por supuesto que sí. Sí, se baila eso en África, Europa, América, en todo el mundo. ¿En serio? Bueno, ¿y cómo es la danza de la lluvia? Buena pregunta, Chini. No estoy muy segura. Pero inventemos una. Sí, ¿qué podríamos usar? Ese balde está perfecto. Ideal como tambor de lluvia. Aquí voy. Vamos a cantar la danza de la lluvia. Y agua va a caer. Vamos a cantar. Y la planta agua tendrá. Vamos a hacer llover. ¡Ja! Lluvia, 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 lluvia. Oye, Casey, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy cantando. Es mi canto de la lluvia. Escúchalo. Lluvia, 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 lluvia. No se sucede nada, Casey. Es verdad. Aún no hay nubes, Chini. Mmm, ¿qué más podemos usar? ¿Y qué te parecen esos paraguas? Son perfectos. Mira, uno para mí y otro para ti. Y además, son del tamaño ideal. Creo que debemos seguir cantando, Chini. Bien, aquí voy. Llueve, 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 ya. Llueve, 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 ya. Todavía no pasa nada, Casey. Creo que falta algo más. Y tal vez un poco más de cantos. Botas de agua. Eso será perfecto. Vamos a cantar. La danza de la lluvia y agua va a caer. Vamos a cantar y la planta agua tendrá. Vamos a hacer llover. Llueve, 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 ya. Llueve, 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 ya. Llueve, 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 ya. Llueve, llueve, ya, llueve. ¿Escuchaste eso? Sí, lo escuché, Casey. Sonó como un... ¡Truelo! Eso significa... ¡Lluvia! La danza funcionó. Sí. No hay problema porque estamos preparadas. Lluvia, 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 lluvia. ¡Lluvia, lluvia, 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 para simbolizar las bellas cosas del mundo. Sí, tenemos la gente del mundo tomada de la mano. Pies para caminar y explorar. Un corazón rojo que significa te quiero. Y por último, el planeta Tierra. El hermoso lugar donde vivimos. ¡Ah, qué maravilloso mundo! Amor y paz encontrarán. ¡Hacia el sol hay que marchar! ¡Sí! De la mano estarán. Y a nuestra Tierra hay que celebrar. ¡Guau! Con esto me dan ganas de celebrar. Celebrar con una marcha. Sí, incluso hice banderas para marchar. Pero no sé con quién agitarlas. ¡Hola, Stevie! ¡Hola! ¡Oye, lindo cartel! Aquí estamos para marchar. Fantástico. Tengo banderas para cada uno. Para Tim, tengo el símbolo de los pies. ¡Oh, súper! Felices y locos pies. Sí. Y Feli, la bandera de la gente del mundo. ¡Oh, una fila de amigos de la mano! ¡Perfecto! Sí. Y paz y amor para ti. ¡Ah, gracias, Stevie! ¡Que viva el amor! Sí. Y para mí, el planeta Tierra. El bello lugar donde vivimos. ¡Mmm, lindo! ¡Oh, y ahora qué, Stevie! Bien, ¿qué tal si hacemos una fila con las banderas sobre la cabeza y marchamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡En posición! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! Amor y paz encontrarán Hacia el sol hay que marchar De la mano estarán Y a nuestra tierra hay que celebrar ¡Súper! ¡Una marcha fantástica, amigos! Sí, marchamos como equipo. Oigan, ¿qué les parece si hacemos algo distinto ahora? Podemos cantar juntos y agitar las banderas al final. ¡Sí! ¡A sus lugares, amigos! ¡Sí! Amor y paz se encontrarán Hacia el sol hay que marchar De la mano estarán Y a nuestra tierra hay que celebrar De la mano estarán Y a nuestra tierra hay que celebrar ¡Aquí ten las banderas, amigos! ¡Una gran celebración por nuestro gran planeta! ¡Sí! ¡Woo! ¡Woo! ¡Bye, bye! ¡Woo! ¡El dato de hoy! ¿Qué estás haciendo? Tim, hacemos kayak Tú necesitas un remo para hacer kayak Creo que es hora para el dato de hoy ¿Están listos para el dato de hoy? ¡Sí! ¡Sí! Bien, les voy a dar el primer dato de hoy Antes de entrar al agua Asegúrense de ponerse los chalecos salvavidas Y de abrocharlos ¿Todos tienen sus chalecos? ¡Sí! El siguiente dato de hoy es para aprender a remar Bien, solo recuerden esto Hay que hundir, girar y levantar Probemos otra vez Hundir, girar, levantar Hundir, girar, levantar Hundir, girar, levantar Vamos a intentarlo Hundir, girar, levantar Eso es, muy bien Y hundir, girar, levantar ¡Funciona! Hundir, girar, levantar Eso es, muy bien Así ¡Excelente! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué tal, camarada? Lo haces muy bien ¡Hai-fai! ¡Hola! Estoy haciendo una piñata Es un juego muy divertido La hice especialmente para esta Pascua Tiene la forma de un gran huevo Con un hoyo al extremo Para llenarla de caramelos Cuando termine La colgaré E intentaré romperla Y todos los caramelos caerán Listo Suficiente Oigan Me quedan algunos ¡Oh! ¡Nyam! ¡Qué extraño! ¿Una zanahoria? Alguien cree que soy conejo Por las orejas Bueno Ellos adoran las zanahorias Y yo también Saben Este huevo Aún no está terminado Se ve aburrido Podría pegarle algo encima Chup, chup Oigan ¿Qué es esto? Ah Es una nariz de conejo Con lindos bigotes Me la probaré luego Y ahora ¿Dónde voy a poner esto? En Semana Santa Voy a hacer esta piñata En Semana Santa Yo lo voy a celebrar Es gracioso cuando haces Algo que se rompe Por eso esta piñata haré No se ve nada bien Aún le falta algo a este huevo Oigan ¿Qué es esto? Dos rectángulos blancos Son dientes de conejo Un momento Tenemos Una nariz de conejo Con bigotes Y ahora Dientes de conejo Tengo una gran idea Voy a pegar La nariz de conejo Y bigotes En el centro del huevo Y luego Los dientes debajo Así Y ahora Vamos a dibujar En Semana Santa Voy a hacer esta piñata Es Semana Santa Y lo voy a celebrar Es gracioso cuando haces Algo que se rompe Por eso esta piñata haré Listo Ahora el toque final Una piñata de conejo de Pascua Con orejas Bigotes y dientes de conejo Y una linda cinta Fantástico Chicos Les tengo una sorpresa ¡Sí! ¡Huevos de Pascua! ¡Salten! ¡High five! ¡High five! ¡Huevos de Pascua! Hoy estamos de fiesta en México Feli hizo una piñata De conejo de Pascua Para la fiesta La colgué en lo alto del árbol Y estamos listos para empezar ¡Hola, Loren! ¡Hola! Estamos listos Para el juego de la piñata Sí Y traje un palo Para golpear la piñata ¿Quién va primero? Yo primero Muy bien Ahora cierra los ojos Bien No mires Muy bien Aquí está el palo Nos vamos a alejar Y comenzamos Escondida Muy alta está Búscala Y la encontrarás Piñata Encuéntrala ahí Piñata Cerca de ti ¡La encontré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi! Mi turno Mi turno Muy bien, Stevie Te daré algunas vueltas Para que sea más difícil De acuerdo ¡Oh! ¡Oh! Escondida Muy alta está Búscala Y la encontrarás Piñata Encuéntrala ahí Piñata Cerca de ti ¿Dónde está? Creo que la encontré ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Gran juego, overwhelmed! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ayy! ¡Ooooh! ¡Dos, tres! ¡Dulces! 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 ¡Ay! ¡Y nos vamos a dormir ¡DULCES! ¡Yo quiero! ¡Eso es mío! ¡Ooooh! ¡DULCES! ¡Ooooh! ¡DULCES! En un día de lluvia, Lily, Luke y Amy fueron a visitar a su amigo Zack, el inventor. ¡Hola! Zack, ¿estás en casa? ¡Estoy aquí inventando! ¡Vengan! Aquí hay cosas que se mueven, hay mucha diversión. La casa de Zack es... Servirá para jugar, no lo vayas a botar. La casa de Zack es... Muchas cosas para hacer con tu mente esta vez. La casa de Zack es... ¡Sí! Aquí está, mi último invento. ¿Y qué son? Son mis increíbles dispositivos de vacaciones por el mundo. Presionas este botón y de pronto estás en medio de una celebración en cualquier parte del mundo. ¡Sí! ¿Ya están listos? Muy bien. Solo tenemos que presionar este botón y decir Zup Zup. ¿Listos? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Zup Zup. En cuanto dijeron las palabras mágicas, todos aparecieron en Norteamérica. Justo a tiempo para Noche de Brujas. ¡Wow! ¡Wow! ¿Eres una conejita? ¡Y tú, un mago! ¡Súper! ¡Wow! Debe ser Noche de Brujas. Por eso estamos disfrazados. ¡Súper! ¿Y si es Noche de Brujas? ¡Podemos ir juntos a pedir caramelos! ¡Y hacer travesuras! ¡Vengan, amigos! ¡Vamos! ¡Sí! Zack y sus amigos se divertían celebrando Noche de Brujas. Pero pronto fue hora de ir a otro lugar. ¡Oh, wow! Oigan, ¿qué tal si Zup Zup seguimos? ¡Sí! Bien. Uno, dos, tres. ¡Zup Zup! Me pregunto a dónde van. ¡Wow! ¿Dónde estamos? Miren qué lindos faroles. ¡Oh! ¡Y los fuegos artificiales! ¡Oh! ¡Ya sé dónde estamos! ¡En China! ¡Es el Año Nuevo Chino! ¡Wow! ¡Miren al dragón! ¡Descuiden, amigos! ¡Soy yo! ¡Hagamos la danza del dragón! ¡Sí! ¡Woohoo! Los amigos bailaron sin parar. Y luego fueron a visitar a otro especial lugar de vacaciones. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos al final del arco iris! ¡Oh! ¡Miren una olla con oro! ¡Wow! ¡Todo es verde y miren! ¡Un trébol de cuatro hojas! ¡Oh! ¡Qué afortunados! Y por si no lo sabían, amigos, es Irlanda. Y es día de San Patricio. ¡Sí! ¡Vamos a bailar un poco de música irlandesa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buen baile! ¡Suéltate! Y de tanto bailar, se sintieron muy cansados. Y ellos quisieron, Sub Sub, regresar a casa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gran viaje! ¡Tres celebraciones en un día! Sí, el Sub Sub fue increíble. Sí, nos encanta venir a tu casa. Nunca se sabe lo que pasará. Aquí hay cosas que se mueven, hay mucha diversión. La casa de Zack es, servirá para jugar, no lo vayas a botar. La casa de Zack es, muchas cosas para hacer, con tu mente esta vez. La casa de Zack es, ¡sí! Me pregunto cuál será el próximo invento de Zack. ¿Qué les parece si vamos por más diversión? ¡Sí! 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 Sale el sol Y de día es Conducirás En mi automóvil iré Me dansearé Disfrutaré Y nuevos lugares podré conocer Hoy me voy, voy, voy Vacaciones tendré Me voy, me voy de una vez Me voy, me voy, yo viajaré Me voy, me voy y jugaré Todo el día lo haré, no pararé Vacaciones tendré Voy a nadar O así navegar Nada a hacer Nada a hacer O salir a pasear Me iré a dormir Si cansado estoy Y desayunaré En la cama tarde En la cama tarde Porque me voy, voy, voy Vacaciones tendré Me voy, me voy de una vez Me voy, me voy, yo viajaré Me voy, me voy y jugaré Todo el día lo haré, no pararé Vacaciones tendré Me voy, me voy de una vez Nadaré Voy, 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 voy Voy, voy Y jugaré Jugaré Sí, sí, sí Me voy, me voy de una vez Me voy, me voy, yo viajaré Me voy, me voy y jugaré Todo el día lo haré, no pararé Vacaciones me voy, me voy de una vez Me voy, me voy, yo viajaré Me voy, me voy y jugaré Todo el día lo haré, no pararé Vacaciones tendré Todos aquí nos divertiremos Versión en español Doblajes internacionales Team Chile Uno, dos, tres, cuatro Hay, 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 hay Cantemos Hay, hay, hay Hay, hay, hay Cantemos Hay, hay, hay Hay, hay, hay Cantemos Todos aquí nos divertiremos Adiós Adiós